La riqueza es un proceso continuo que se basa en la aplicación de hábitos financieros consistentes. Aunque se dice que el dinero no crece en los árboles, se genera de una manera muy similar y es sembrando con mucha paciencia y teniendo disciplina en determinados hábitos que hacen propicio el crecimiento del dinero, digamos, teniendo en cuenta todas nuestras acciones diarias. Por eso hoy vamos a ver 17 hábitos financieros que diferencian a los ricos de los pobres en el manejo de sus finanzas y que marcan una gran diferencia. Déjame en la caja de comentarios cuál es para vos el hábito financiero de los ricos más importante. Empecemos. Número 1. Los ricos prohíben las redes sociales mientras que los pobres las fomentan. Recientemente salieron entrevistas a millonarios en donde se les preguntaba a qué edad tienen el primer contacto con un celular sus hijos y también a qué edad les dejaban tener redes sociales. Las respuestas realmente sorprendieron a todos. En promedio, los ricos hacen que sus hijos tengan el primer contacto con un celular entre los 6, 7 y 8 años de edad promedio. Es decir, antes de eso, los chicos saben que existe el celular, pero no tienen permitido usarlo. Por otro lado, las redes sociales solo pueden mirarlas a partir en promedio de los 12, 13 años de edad y siempre de manera controlada. En cambio, los pobres obligan a sus hijos a usar el celular desde los 3 o 4 años de edad o incluso antes, dependiendo el país, para, entre comillas, calmarlos o que, entre comillas, no molesten. Esto hace que la capacidad de atención de los niños se arruine y también su futuro. Los ricos no dependen de su tiempo para generar ingresos, sino que adquieren activos y construyen sistemas que les permiten ganar dinero sin su presencia constante. Los pobres, en cambio, piensan que trabajar más les va a generar más, limitando así el potencial de crecimiento solo a la mano de obra. Número 3. Los ricos utilizan el dinero de otros, mientras que los pobres prefieren usar el suyo. Los ricos se apalancan mucho, pero mucho con el dinero de otros a través del endeudamiento racional, consciente y controlado, para hacer, lógicamente, crecer sus propios negocios e inversiones. Es decir, se endeudan sabiamente para hacer crecer sus activos. Por otro lado, los pobres prefieren usar su propio dinero la mayor parte del tiempo para pagar cosas innecesarias, como por ejemplo, deudas tóxicas para consumo. Esto realentiza mucho su crecimiento financiero. No solamente se gastan todo su dinero, sino que se endeudan para seguir financiando sus consumos. Número 4. Los ricos trabajan para ellos mismos, mientras que los pobres trabajan para otros. Esto los ricos lo tienen muy bien claro. Siempre genera mucho más rendimiento trabajar para uno mismo que trabajar para otros. Esto les permite construir riqueza de manera mucho más acelerada y también de mayores proporciones. Valoran lo que ellos mismos pueden crear. Por otro lado, los pobres prefieren desligarse de toda responsabilidad y hacen demasiado foco en la estabilidad. Haciendo así que solamente logren generar ingresos a través de un empleo y un salario fijo. Se limitan ellos mismos, limitan su potencial de crecimiento financiero en pos de, entre comillas, estabilidad. Una estabilidad que no es real. Número 5. Los ricos tienen múltiples fuentes de ingresos, mientras que los pobres dependen solo del empleo. Esto es algo muy conocido. Los ricos tienen como mínimo una fuente productiva principal y luego dos o tres fuentes productivas accesorias. Es decir, hacen foco en lo productivo por un lado. Pero también tienen diversificación financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen varias fuentes de ingresos financieras, donde ahí sí diversifican más para tener múltiples fuentes de ingresos de tipo financieras. Entonces, tienen fuentes productivas y tienen fuentes financieras. Por otro lado, los pobres solamente tienen una única fuente de ingresos. El empleo. Que ellos dicen que es estable, pero realmente no es estable. Depende 100% del empleador. Número 6. Los ricos invierten, mientras que los pobres gastan. Esto es una gran diferencia y una diferencia muy clara entre los ricos y los pobres. Es específica del manejo del dinero. Los ricos se enfocan en invertir primero y gastar después. Mientras que los pobres se enfocan solamente en gastar y ni siquiera tienen en cuenta el invertir. Los ricos se enfocan en invertir para que su dinero produzca más dinero. Invierten en acciones, finas raíces o incluso su propio negocio. Apenas obtienen un ingreso, buscan distintas formas de reinvertirlo para generar más ingresos y así hacer crecer su patrimonio. Por otro lado, los pobres, cuando reciben un ingreso, lo único que hacen o en lo único que piensan es en gastarlo. Lógicamente, en bienes de consumo que muchas veces están muy por encima de su nivel de ingreso. Número 7. Los ricos valoran el tiempo, mientras que los pobres valoran el dinero. Para los ricos, el tiempo es el recurso más valioso y es lógicamente limitado. Por lo que buscan aprovecharlo al máximo, delegando tareas que no les son rentables. Los pobres, por su parte, lo que hacen es enfocarse demasiado en el dinero y demasiado en el esfuerzo. Por lo que aumentan el esfuerzo para tener más dinero, pero consumen o agotan en su totalidad el tiempo. Lo más importante. Número 8. Los ricos compran el tiempo de los demás, mientras que los pobres lo venden. Los ricos entienden que el tiempo es limitado y buscan maximizar su uso mediante la contratación de profesionales o cualquier tipo de personas que les permita hacer lo mismo y generar más ingresos. Los pobres, por su parte, lo único que piensan es en vender su tiempo y conseguir un empleo. Esa es su única fuente de ingresos. Número 9. Los ricos se enfocan en oportunidades. Los ricos suelen decir donde hay problemas hay dinero y es por eso que no ven los problemas como algo insuperable, sino simplemente como un obstáculo o como una fuente de generación de ingresos dependiendo el tipo de problema. Mientras que los pobres simplemente ven problemas y nada más y todo el tiempo están de manera negativa diciendo la vida me puso esto, tengo este problema, este problema, este problema. Número 10. Los ricos disfrutan cada día de su vida, mientras que los pobres simplemente esperan su jubilación. La frase de lo voy a hacer cuando me jubile es una típica frase de pobre. Los ricos dicen no, yo lo voy a hacer ahora, no voy a esperar a jubilarme para viajar, voy a viajar hoy. Esa mentalidad diferente hace que busquen las maneras de poder hacer las cosas hoy y no tener que esperar a los 60 o 70 años para, por ejemplo, algo tan simple como viajar. Número 11. Los ricos piensan a largo plazo, mientras que los pobres piensan a corto plazo. La mayoría de las personas millonarias tardan años o décadas en construir su patrimonio, su riqueza. Mantienen su confianza y son disciplinados con el tiempo haciendo lo que tienen que hacer. Mientras que los pobres prefieren dinamitar todo el día uno. Cobran el sueldo el uno y el uno a la tarde ya no tienen más dinero. Esta gran diferencia de pensar a largo plazo hace que sea más estable el crecimiento de sus patrimonios. Número 12. Los ricos compran activos, mientras que los pobres compran pasivos. Los ricos entienden la diferencia entre activos y pasivos y se concentran mucho en adquirir activos que generen ingresos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, según Robert Kiyosaki, mientras que un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, un vehículo puede ser considerado un activo si es que genera ingresos o un gasto si es que nos genera pérdida de dinero. Los pobres se enfocan demasiado en la parte de los pasivos. Intentan demostrar algo que no son. No, intentan cambiar el auto todos los años, todos los meses, siempre que pueden, cambian el auto, cuando en realidad lo mejor es tratar de usar ese dinero para construir su patrimonio real. Número 13. Los ricos toman riesgos calculados, mientras que los pobres directamente evitan los riesgos. Para hacerse rico y para generar riqueza es necesario tomar riesgos, pero esos riesgos tienen que estar calculados, tienen que ser riesgos conscientes. Los ricos suelen tomar estos riesgos, buscan la relación riesgo-beneficio, buscan entender en qué están invirtiendo e invierten por más que sea riesgoso. Los pobres, por su parte, temen mucho al dinero y por tal motivo prefieren no arriesgarse o se arriesgan sin tomar ninguna clase de medida, haciendo que pierdan todo y tengan aún más miedo al dinero. Número 14. Los ricos se enfocan en ganar más, mientras que los pobres en gastar menos. Aunque es importante ser eficiente en el uso de los gastos, los ricos hacen más foco en aumentar sus ingresos, mientras que los pobres hacen más foco en intentar, entre comillas, controlar sus gastos, porque realmente no llevan ninguna clase de control. Solamente ajustan los gastos cuando algo externo los impulsa a tener que ajustar sus gastos, pero en la normalidad ni siquiera llevan el control adecuado que tienen que llevar. Pero bueno, eso lo dejamos para otro punto. Acá estamos hablando de los ingresos y el foco. Los ricos hacen más foco en generar ingresos y en mantener los gastos eficientes, y los pobres hacen demasiado foco en intentar, entre comillas, controlar los gastos y dejan de lado directamente los ingresos. Número 15. Los ricos gestionan su deuda, mientras que los pobres son controlados por la deuda. Los ricos usan la deuda como un sistema de apalancamiento, algo básico entre los millonarios, mientras que los pobres se endeudan por cosas totalmente innecesarias. Por ejemplo, un auto, un celular, un televisor. Cuando vos no tenés un patrimonio estable que te genera ingresos recurrentes, no podés estar endeudándote por esas cosas. Número 16. Los ricos intentan darle la mejor educación posible a sus hijos, mientras que los pobres usan los colegios como guardería. Parece lo mismo, pero no lo es. Cuando uno se preocupa realmente por sus hijos, intenta dar lo máximo para educarlos. No solo en el colegio, sino en acceso a información que sea de calidad y adecuada. Muchas veces no tenemos el dinero para poder pagar, por ejemplo, un buen colegio, para que nuestro hijo aprenda, digamos, inglés. Por darte un ejemplo simple. Pero tampoco nos tomamos el trabajo de buscar un curso didáctico gratis en YouTube para que tenga esa información de calidad. Es gratis y así todo no lo hacemos. O tampoco buscan otras alternativas, como por ejemplo programas gratuitos de enseñanza. Te pongo el mismo ejemplo de idiomas. A veces no se trata solamente del dinero, sino de la mentalidad. Los pobres tienden a ver a los hijos como algo afectivo bueno, pero como una carga. Entonces tenemos que dejar a nuestros hijos en la guardería, entre comillas, llamada colegio. Mientras que los ricos se preocupan mucho por la educación de sus hijos al punto de controlar las notas que se sacan, en dónde les está yendo bien, en dónde les está yendo mal y demás cuestiones. Número 17. Los ricos se educan siempre, mientras que los pobres terminan su educación con la escuela. Los ricos tienen algo bien en claro. La educación nunca termina y la educación nunca es suficiente. Siempre hay que educarse más. Incluso estando, por ejemplo, en un colegio estudiando, siempre estudian en paralelo. Si están haciendo un doctorado, están estudiando otras cosas en paralelo. Siempre van reforzando las instituciones que utilizan para educarse con cuestiones complementarias. Y una vez terminado todo lo que sería la formalidad, la escuela, por ejemplo, continúan educándose día tras día. No importa la edad, no importa el tema, continúan educándose. Para los pobres, la educación termina con la escuela y rara vez, después de la escuela, el colegio, la universidad o la última etapa institucional que hayan seguido, rara vez tocan un libro, por ejemplo. Un libro que no sea ficción, lógicamente. Estos son 17 hábitos que diferencian a los ricos y a los pobres. Déjame en la caja de comentarios cuál crees vos que es la mayor diferencia.